Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Nobles y vamos con otra build de suscriptor. En este caso me la ha enviado Adrián Almela por Youtube y me ha puesto que el creador se llama Expanse. Me ha enviado dos builds, pero voy a mostraros una de ellas. Ya sabéis que me estáis enviando un montón de builds, os lo agradezco un montón a todos. También sabéis que no estoy dando mucho abasto con el tema de builds, o sea que si tardo en mostrar la vuestra o incluso no la muestro, perdonadme porque es que tengo un montón de ellas todavía apuntadas. Vale, vamos con esta que me ha parecido bastante curiosa. Me ha gustado porque es un poco diferente, no suelo jugar este tipo de build con espada, es una build de espada. Ya sabéis que iré trayendo de todo tipo de armas, pero en este caso es con la espada del Stoneclaw. Vale, en la descripción tendréis la build y tenemos espada de Stoneclaw con sobrecarga y con empuñadura reactiva. Después tenemos frenesí salvaje y condicionante. Tenemos casi equipación entera del Boreus, menos brazos de Charo con conducto, con glacial y con frenesí salvaje y la del Charo con conducto. Y después tenemos ojo del Drash con energizada. ¿En qué se basa esta build? Pues esta build la veo bastante buena, encima ahí me ha hecho un cosplay bastante guapo. Esta build es muy buena, o sea yo la veo bastante completa, bastante buena porque tiene el típico combo de la vieja confiable de glacial, furia y frenesí salvaje. Ya sabéis que este combo es muy bueno. Glacial nos va a dar más defensas y robo de vida hasta el 50% cuando tengamos menos de la mitad de salud. Y como nos vamos a estar manteniendo siempre menos de la mitad de salud, vamos a aprovechar el bonus de furia y frenesí salvaje. Más daño y más velocidad de ataque. Por lo tanto, ya sabéis que este combo glacial, furia y frenesí salvaje sirve para cualquier build, para cualquier arma. Y es top tier, es de lo mejor. Y lo que ha hecho Adrián o Spans, quien haya creado la build, es meter este combo y meterle otro toque. Bueno, le ha metido también Conducto, que es una célula muy buena siempre, y le ha metido el toque de Energizada con la Espada de Tormenta. ¿Esto qué va a hacer? Que tengamos el ulti cada nada. Ya sabéis que con Energizada cargamos un 40% más rápido el ulti, y encima nos da el efecto único del arma del Storm, creo que después de esquivar a través de un ataque, o sea, justo cuando nos vaya a atacar, si esquivamos, el siguiente ataque nos cargará un 500% más adicional el medidor del arma. Por lo tanto, vamos a estar cargando ultis como locos. Lo que se va a ser estabil es tener cada 2x3 un ulti, y encima aprovecharlo con todo el daño y con el combo que tenemos. Y bueno, también usar la linterna del Dusk. Vale, pues vamos a probarla. Tengo más 5 de condicionante, porque yo creo que en algunas de estas... Puede que una de estas la tenga sin subir. Ah, mira, si esta la tengo al 9, y la tendría que tener al 10. A ver si me la puedo mejorar al más 10. Y así me da el condicionante más 6, aunque bueno, tampoco pasa nada, pero bueno. Sí, mira, me la subo al más 10, y así tengo la build ya completita. Vale, pues vamos a hacer una Heroica Plus. Me veo aquí valiente. Heroica Plus, nos quitamos el tónico de estamina, porque no lo vamos a necesitar por tener condicionante. Voy a ponerme por si acaso algo de aturdir, yo creo, de daño. Venga, me voy a poner esto. No, me voy a poner el pilón, venga. Ponemos pilón y vamos a ello. O sea, es una build que yo creo que está bastante bien. Es muy sólida, no sé cómo decirlo. Muy confiable. O sea, no tiene de todo. Tiene recuperación de estamina, nos sube las defensas y encima tenemos robo de vida. Y tenemos también daño. Es como que toca todos los palos y velocidad de ataque. Quizás lo que menos tengamos es daño, que solo lo obtenemos con furia. Pero bueno, con frenes y salvajes estamos haciendo más ataques por segundo, por lo tanto estamos haciendo más daño. Yo creo que es una build bastante, bastante buena. Y encima lo bueno que tiene es que usa esa espada del Stormclaw que yo no la... Bueno, que no se suele ver mucho, ¿no? Y también está bien ir jugando con todo. Vale, pues vamos a la patrullita. Vamos contra el Kosei. Me había tocado contra el Night Zaga y entonces no lo he grabado porque ya sabéis que el Night Zaga es un Beemoth eléctrico. Y como llevamos arma eléctrica, bueno, no quería grabar así la partida porque estaríamos penalizando de daño. Entonces vamos contra el Kosei, que esta vez sí que es Beemoth de terra, por lo tanto le estamos haciendo incluso más daño. Y ya sabéis que es el Oiko Plus. Vamos a ver si nos sale una buena partida. Y vamos allá, venga. Va a estar chungo porque es el Oiko Plus, pero bueno, estamos ahí teniendo más daño gracias al... Al de... bueno, al arma de rayo. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver porque esta build pinta bastante bien. Ya os digo que es bastante sólida. Es lo que os decía, o sea... Como que toca todos los palos, los toca bien. Y nos va a dar todo tipo de ventajas. Va a tener un daño más o menos sólido, va a tener velocidad de ataque, va a tener defensa bastante buena. Y encima vamos a tirar los ultis muchas veces. Encima tenemos condicionante para recuperar la stamina, que nos viene de perlas porque como tenemos la modificación de empuñadura reactiva, vamos a estar rodando muchos para hacer muchos críticos. Y lo que perdamos de stamina rodando, lo vamos a ganar con condicionante. Por lo tanto, como que es una build muy, muy completita. Vale, el Koishai, ¿dónde estará? Vale, aquí no está. Está aquí, como si no está donde el... El laguillo ese. O podría estar en el centro. A verme por aquí por si acaso. No está tampoco en el centro. Y como siempre, está en el último sitio. Donde puedo mirar. Vale. Pues vamos a ello. Como he dicho, no hace falta traernos tampoco con nosotros tónico de stamina. Y si queréis podéis subir, poneros un tónico de daño o un pilón de daño, como he hecho yo. Para complementar un poco. Vale. Está un poco rara la iluminación, ¿no? Ahora mismo. La noto un poco rara. Vale, lida y vuelta. Y vamos a destrozar. ¿Veis que el eléctrico le hace más daño? Y vamos a fijarnos también en cómo sube rápido la carga del ulti. O sea, de la sobrecarga. Vamos a rodar también para hacer críticos. Y si esquivo a través de un ataque, quiero que os fijéis en todo lo que voy a subir de rayo. O sea, de ulti. De carga de ulti. Vale. Tiramos esto. Y es que le vamos a reventar, ¿eh? Ya veréis cómo le vamos a reventar. Ahora, tengo menos de la mitad de la vida. Ahora es cuando la build de verdad cobra su fuerza. Porque tenemos defensas subidas, tenemos robo de vida. Y tenemos más daño por la furia y más velocidad de ataque por el frenesí salvaje. Vale. Ahora es cuando la build empieza a cobrar fuerza. Es que Glacial es una célula muy chetada. Es de las mejores células. Porque combina muy bien con muchas cosas. Y encima da robo de vida, defensas. Y es muy buena. Es que hace que incluso ni gastes pociones. O sea, si haces buena partida, puede que no gastes ninguna poción en toda la partida. Mirad qué rápido estoy atacando ahora. Estoy cargando el ulti muy rápido también. Y si sueldo, meto críticos encima, ¿eh? Acá sí está bien hasta hacer esto. Veis que el electrocuto encima. O sea, es que esta build es tremenda, ¿eh? 500 y pico de daño. Base, no solo daño de parte, ¿verdad? Encima, la recuperación de estamina la hacemos volando. Vale, ahora nos pone este aura que nos impide recuperar estamina. Vale. Nos salimos del aura. No nos vamos a curar porque mientras tengamos la posibilidad de curarnos con Glacial, es una buena opción. No gastar pociones. Para ver si le tiramos, no. Vale. Vale, me baja vida, pero aún así no nos curamos. Veis que cuando ha metido este escudo ha sido cuando me está dando bastante, ¿eh? Voy a esperar a ver si se le acaba. Porque el escudo hace que no recuperemos estamina y entonces estoy un poco en la B. Ahí está. Tiramos esto. Metemos el daño. Veis que tenemos ulti cada nada. O sea, estamos tirando casi ultis. También puede venir muy bien para esta build en vez de la empuñadura reactiva, meter la empuñadura adhesiva. Y así, como estamos tirando tantos ultis, cuando tiramos el ulti, no nos pude interrumpir, no nos pude echar hacia atrás. Ambos son muy buenas opciones, ¿eh? Le vamos a stunear en nada. Vale. Pues que mete muchísimo esto, ¿eh? Encima si intercalamos alguna voltereta, el crítico ese mete un montón. Vale. Ahí debería cargar el ulti. Y tengo otra vez el ulti. Vale, nos alejamos. A ver por dónde sale. Vale. A ver si nos aleja un montón, ¿eh? Pues le damos, venga. Electrocutamos. Encima nos ha salido el Koshai. Es muy vulnerable al eléctrico, ¿eh? Ahí está, le rompemos los cuernos. Vamos a rodar. Ya que tenemos tanta estamina, vamos a rodar. Y aprovechar el crítico, mierda. Nos pone otra vez eso, ¿eh? Esto es cuando más nos fastidia. Porque veis que no recupero estamina. Me voy a alejar para recuperar. Voy a tirar esto ya que estoy lejos. Es que veis que ni me estoy curando. O sea, no he gastado ninguna poción. Porque es que no la quiero para nada. Si me curo solo y encima cuando tengo menos de la mitad de la vida. ¿Tengo bonus? ¿Para qué me quiero tirar pociones? Para nada, en realidad. Vale, le rompemos ahí. Tiramos otra vez Ulti. Uh, casi le interrumpo ahí, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tiramos Rayo. Está extremadamente chetada Glacial, ¿eh? Y encima la Bill los va a aprovechar muy bien. Vale, vamos a rodar. Le stuneamos. Yo creo que le da un par de golpes, ¿eh? Para stunear. Cuidado aquí, cuidado aquí. Va con lag, como siempre. Y a ver si los tenemos ya. Quiero hacerle un poco de daño para recuperar vida. Porque si no, me mata el siguiente golpe. No. Uf, casi, casi, casi. ¿Vale? Se ha vuelto un poco loco el server, ¿no? Va como un poco lagreado. Vale. ¿Se ha escapado? Parece que sí. Vale. Parece que sí. Pues nos curamos. Y vamos a acabar con él. Porque no le dan... Yo creo que le queda muy poquita vida, ¿eh? Le queda muy poquita vida. ¿Veis que está vil? O sea, está vil si queréis... Eh... Hacer sin problemas los... Los heroicos. No está por ahí, ¿no? Heroicos Plus yo creo que viene muy bien. Eh... No es la típica build de speedrun. Porque si queremos una build de speedrun lo que hacemos es meternos un montón de daño. Pero es que está muy bien. Está muy bien esta build, sinceramente. Felicito a Almela o a Spans, quien haya creado esta build, porque está muy muy bien. A ver si está por ahí. No está ahí. Porque debe estar en el principio, ¿no? Por el caso voy a mirar por aquí. Y está en el principio. 100%. Pues nos tiramos por aquí. No. Tiramos esto. Sí, ahí está. Creo que lo he visto ya. Vamos a intentar no pincharnos. Ahí está. Vale, entonces... Mira, está a punto de ser stuneado también, ¿eh? Que le hemos dejado a nada. Se ha escapado y yo creo que podíamos... Si hubiéramos quedado un par de ataques antes... Yo creo que lo hubiéramos matado antes de que se fuese. Uh, me ha pillado aquí con los pinchos, ¿eh? Bueno, así... Casi mejor, porque así tengo ya lo de glacial. Y tengo todos los bonos de daño. Lo que no se quiere es stunear, ¿eh? Vale, es que íbamos aquí. Ahora tenemos más carga de farol. Ah, de farol no, de ulti, perdón. Y ahí está, stuneado. Y yo creo que igual esta... Es cuando se va a morir, ¿eh? Prácticamente. Vale. Quiero rodar, quiero rodar. 600 a la vida. Eso es un montón. Encima electrocutamos el pobrecillo hasta ahora. Que no puede moverse. Vale, 500 y pico. Perfecto. Vale, ya está, muerto. No le quedaba nada de vida. Porque ya sabéis que cuando huye, recupera un poco. Y no le quedaba nada. Antes, pues nada. Espero que os haya gustado esta build. Muy buena build. Hemos tardado ahí un poquitillo. Pero bueno, aún así he estado bastante bien. Es Héroica Plus. Y nada, espero que os haya gustado. Y hasta otra. Adiós.